Vámonos a bailar con los yampecos para que usted baile lo nuevo de la cumbia en Puebla Lo nuevo de los yampecos Vámonos a bailar, jóvenes Lo nuevo de la cumbia Cumbia, yampecos Por el placer de ser ovejero y siempre Todos los ramones Colonia Patria Nueva y algo presente Se llaman sentitulas Conchito Tontacuicla El famoso Tarzán La voz del Guali El amor de mi vida Yo sé que soy el Tacos pero locos presentes Conchito de Tontacuicla Como los sonidos La más íntima parte El pequeño innovador Ese un saludo contigo dice Para Manolito López La voz del Gila El minco encuentras de amor Te creías capaz de lo que rompería en tu corazón Junto a tus días grises Volvieron a ver el sol Y ahora tú me dices Porque me dices que quieres Que lo quieres y lo amas Los ricos cuentan sus días Los pobres y sus ilusiones Para que un día No los chocos Para que María Las mejores organizaciones Así se llama ¿Cómo es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Que supo enseñar Yo soy tu maestro Yo conozco hasta la más íntima parte Como es posible que me digas que lo amas Yo sé que soy el dueño de tu cama Incorregibles González, Santaguito de Naya presente ¿Cómo dice? Yo soy tu maestro Dice la voz del Wally El amor de mi vida, Darni Ángel Primo de los 18, otra vicente cristal Soy maestro, supo enseñarte Fiel de uno en tu vida, pero el primero es amarte Dice un saludo ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama ¿Cuántas licos de pañal chocos son rosas? En su huelpe, niños y fico y mollo Todo lo que la bella hoy con el sello fregó chiquito verás ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Dice un saludo Para amigar el mocho, quiquis, cualito Para diciendo un flaquito y lujo El coche y el coche El niño traveso, bebe, es mi lado La organización La organización Rafa Vuelve Mi cuerpo Oye como lo baila Chisep Chispita Pequeños es el seacapallan Genitos aztecas Candalito lleva ya Todas las chungos sabrosas Dice un saludo Niño sin fin Don Duque la bella Esto Quien su amor Enseñarte Que el segundo es tu subida Pero el primero es amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Con sabor Quiquisedi de fiatrea Sido ayer Acha champán Chicago Y le doy En mis rapores De parte de su carnalito licenciado Chay Sabo El famoso Chay y toda la gente de la casa Gracias a ti Pero ahora ya no es ¿Cómo se llama? Tu maestro Quien supo enseñarte Fue el segundo en tu vida Pero el primero es la Y copia de producción de chivas Lojas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Con tu maestro Quien supo enseñarte De tu cuerpo Yo conozco A tu mejor loca En su amor A la flanquita No es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama ¡Vámonos a bailar con ritmo y sabor! Ritmo y sabor Ritmo y sabor Luego de la cuña Grupo y Apecos De Yedra y Juárez ¿Dónde andan? Poblano Cuatro alitos de baño Chocos de brazos Angelitos Luqui Huepa Repito ese ser Dice como siempre Cuatro alitos de baño Chocos de brazos Sujito ¿Cómo es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Sabroso Tocito angelitos Luqui Huepa Tan famoso conchito Y amante ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? La voz de Raúl López Los niños sin fin Raúl López Ahí va Locos pero locos Más de lo que roncería en tu corazón Azteca, firme Y a veces volvieron a ver Trapatoria Ahora mujer Locos pero bien locos Locos, locos ¿Qué quieres? Mofito, angelito, Luqui Huepa Hasta de serme tu prín Para que un día haya que odiarte Pero mientras mal Todos los canalitos El amor se hace más grande Canalitos lleva ya chocos sabrosos Tu maestro Y en su cueca Sería de calce Dice Tu vida Todo que verdadito lleva ya chocos sabrosos ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Pequeños, ese de ese angelito azteca No loco hasta la más Ni la gente de acampar ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Este robot Este pequeño interventor Marilito López Como siempre con la fusión Lo nuevo de lo nuevo de la cumbia Canalitos lleva ya chocos sabrosos contigo El de sus besos Y en sus amigos Carrocito Tranquilito No te vuelvan sabrosos Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte Fue el segundo en tu casa Canalitos lleva ya Y como sabrosos Dale que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama ¿Cómo se llama? Mi maestro Quien supo enseñarte De tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Tan Andréjo Sé que soy Mis amor cárcel Amor Amor Teño Fueve 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 Las manos tan charlando chuponcito No puedo seguir Como siempre Miguel Te llevamos en el corazón Mis amor Oye mi amor Oye mi amor Vuelve Para el llorna El famoso Kiwan Un saludo Vuelve Te necesito Mujer Un saludo Vuelve Que estoy ardiendo De pasión Yo soy maestro Quien supo enseñarte La hermosa pala y titanes de la salsa Para los reyes del sabor Eterna pentequite mix Hasta el cielo a los reyes del sabor Para titanes Incorregible Que van en todos los Gonzales Dice Un saludo Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Último cachito La organización Ramón Patria nueva y tengo Vuelve También el Kiwan La bojo La gente de Kiwan Atrevido De Kiwan El peces Que bailen papas Aunque sea los ojos Y su sana distancia Baby Niños Forever 13 Guapatan Las de la tacha ¿Cómo es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? ¿Cómo es posible que me digas que lo amas, cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? El sonido innovador. El sabor ya se va. Dice, tenemos 18 travesas de cristal. Arbolillo de Juárez, la hermosa familia. Los niños sin fin como siempre. Chuchito. Y su sonido. Bueno, pues amigos nuestros, continuamos. Tenemos todavía un temito más.